Mi provincia, mi tierra, no supe nada de lo que hice. ¿Y tu familia qué dice? ¿Tu familia? Mi familia me conoce, que son hombres serios de trabajo. Trabajo de la edad de los 8 años de niño para mi familia y mis hijos. ¿Todo bajo el efecto del alcohol cuando hiciste eso? Perdi el conocimiento. ¿El conocimiento? ¿Te sientes arrepentido por lo que has... Claro, le pido perdón a Dios y a la familia, son mis amigas de todos, son mis amigos. No supe nada de lo que hice. ¿Está con el alcohol que está pedido? ¿Qué te pedido? ¿Un año después? ¿Un año después? ¿Un año después? ¿Eh? ¿Ellos son la justicia? ¡Cállate! 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 ¡Cállate!